Claramente han sacado que sea mestizo, porque nosotros nos sentimos mestizos. O sea, han venido y claramente hemos dicho, el 60% de la población del 2012 ha contestado que no se identifica con ningún órgano o ningún indígena originario. No se identifica. Nosotros nos identificamos y no estamos de acuerdo con lo que dice somos los bolivianos y las bolivianas, sino mestizos. Y el mestizo es claramente cristiano. ¿Para qué querríamos saber el tema del mestizo? ¿Qué política pública podríamos hacer con saber que somos o no somos mestizos? Ya les digo, el saber que somos de un pueblo indígena, originario, campesino, nos permite poder, especialmente al gobierno, generar políticas públicas para favorecerlo. Pero el ser mestizo es además una categoría diferente. ¿Qué quiere decir que piensa que todos los bolivianos somos practicantes ancestrales a la Pachamama? Mentira. No somos indígenas originarios puros, porque no hay ningún puro en este momento. Nosotros somos mestizos. A esos dos pilares que estamos hoy haciendo temblar, se cae todo lo que es el techo, que es su descolonización y despacharcalización. No se ha contemplado generar preguntas del tipo racial en el centro. Por lo menos hasta ahora no. Lo mestizo es la mezcla de razas. Y nosotros no estamos preguntando eso. No sé si sería oportuno preguntar algo así. ¿Para qué necesitamos saber eso? Gracias. 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 Gracias.